Nos vemos GEDA METAL, cuídate mucho ¿Qué hay acá verde? Interesante para frenar No, no, este así me ahorro daño ¿Qué es esto? Ah, un golfero No uso la timidez Pensé que lo iba a ocultar al Suikyo Entonces no le doy doble turno Y le saco el alma Pensé que lo iba a ocultar Saludos a Ecuador, Eric Tengo energías, tengo energías Puedo meterle esto tranquilo Pero se lo voy a meter esta vez A este de aquí Entonces ahí ya no lo puede salvar Al Orfeo si llega a quedar vivo Protejo a Hachun Eh, eh, toro para ¿Qué tiene el toro? Tiene daño Bien, bien, bien Ahí no mató Ahora no le pegué más Que lo quiero rematar con el Suikyo Con el Suikyo No, ay, ay Pensé que lo iba a matar el Thanatos Pero me viene de 10 ahí Que esté cargadito Ahí Traca, traca Va Bueno Traca, traca Uy, toro Pelotudo, eh Se revienta ¿Muere Thanatos? Muere Thanatos Ya está F El canto de apareamiento del hombre paloma